Así es compañeras, este incidente sucedió en el cruce de las avenidas Próceres con Los Jardines en San Juan de Lurigancho, muy cerca a la estación del metro Los Jardines. Aquí aparentemente un policía disparó contra un taxista. ¿Cómo sucedieron estos hechos, Pamela Mabel? Pues la víctima, Moisés Parizaca Ari, se trasladaba en su vehículo de placa ATK-158. En este lugar es impactado por este otro vehículo negro de placa F8K-425, que según su NAR, este auto le pertenece a Brian Daniel Machaca Borda. Lo cierto es que el conductor ataca al taxista Moisés Parizaca porque este le reclamó que pague el daño del choque. Iniciaron una discusión y según narran los familiares de la víctima, el presunto policía, tal como él mismo se identificó ante el taxista, sacó su arma de fuego y lo amenazó. Y en aparente estado de ebriedad le disparó en la pierna. Minutos antes de este ataque con el arma de fuego, compañeras, la víctima logró grabar esta discusión y precisamente quiero que veamos este incidente. ¿Cuál es el choque? Mira, dice que quien quiere es mi policía. Ya, pero sí. Mélote, mélote. Yo pecholo, cájale ahí. No, no, que te solucione, ¿cuál te borrachaste? Oye, solucione tu problema, ¿cuál es el choque? Ya, hablo, ¿tú puedes? Yo. ¿Pero estombo, ¿qué? No, para eso digo. A ver tu plata. El aguerón no. Ya, gu... Pero ven, sencilla, pero, ¿cuándo es un agujero? No seas, no, no, estoy un policía, te vas a cagar tu carrera. ¿Cholo? ¿Tú eres conductor? Sí, ya. ¿Tú eres conductor? Ya vieron, Pamela Mabel, que la cámara del celular logra captar por unos segundos el rostro del atacante. La familia narra que luego de atentar contra la vida de este taxista, el presunto policía trepó estas rejas que separan las vías y huyó abandonando su vehículo y a Moisés, que estaba herido, tirado en el piso pidiendo ayuda. Él antes de ser atacado se logra contactar con un primo y luego a este mismo le pide que le ayude porque estaba muy mal herido. Tenemos las declaraciones de su familiar, escuchemos. A él le habían impactado, le habían chocado y yo, bueno, pensando que era un choque normal, yo digo, pero sí, arregla, pues es tu choque, ¿no? Y no, pero lo que pasa es que me llamó tan desesperado, me dijo, no, lo que pasa es que me están amenazando con su pistola, me están amenazando con su...